El tren de la vida. Se supone que somos trenes y las personas que conocemos son vagones que nos acompañan en nuestro viaje y tiramos de ellos a lo largo de nuestras vidas. Unos se enganchan, otros simplemente se sueltan. Es un ciclo más de la vida. Pero cada uno de ellos nos dejan experiencias, sean buenas, malas, todo tiene algo para enseñarte, un propósito que te forma de maneras que en el principio no entiendes. Y solo hasta que cumples con ese propósito, estando ahí, lo entenderás todo. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu camino? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Pues sigue recto. Por las vías de tu destino, busca, busca lo que está en el fondo de tu corazón, lo que realmente te hace feliz, lo que te hace levantar cada mañana. Y sal a buscarlo, lo que te detiene. Déjame recordarte, que el único que le puede poner un límite a tu vida, eres tú mismo. Así que déjate guiar por las estrellas, y no desfallezcas nunca. La vida, la vida solamente se vive una sola vez, y no te arrepientas de fallar. Algunas veces tendrás que tomar vías incorrectas para llegar a un camino correcto. Para mí, la vida está en cometer errores, pues de ellos se aprende a vivir. Nunca, nunca aprenderás de las experiencias de los demás. Así que da un paso a la vez, lento, pero seguro. Y así verás que cada cosa que viviste, tiene una razón lógica, un porqué. Así que, nunca dejes de soñar en alto. Bienvenidos a una voz amiga. Espero que hayas disfrutado del video. Y si fue así, suscríbete y compártelo con tus amigos. No olvides dejarme un comentario. Y espero que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.